Una vez nada más de la obra. Estuvimos con la autora y el elenco de este musical que se presenta los lunes a las 20.30 horas en el Teatro Regina. Bueno, el Teatro Regina nos propone ver Simplemente Una Vez y Patricia arranco con vos porque un poco nació de tu cabeza toda esta historia y quiero saber un poco por qué te metiste en este universo de esta historia de estos personajes. Porque me gustan las historias de amor, me gustan las historias de amor que terminan bien y porque quería un matrimonio que se vuelve a reunir después de mucho tiempo de estar o que intenta reunirse, lo tienen que ver. Y los nietos que son un poco la justificación de este encuentro, ¿no? Claro, si se encuentran porque la única hija que tienen en común va a tener su primer hijo, pero ellos hace siete años que no se ven y tuvieron un episodio bastante extraño hace siete años que no podemos contar. No podemos contar, que vamos a ir recorriendo con ustedes. Sí, sí, sí. Yo voy a decir solamente que los nietos todo lo pueden. Totalmente. ¿Viste? Todo lo pueden. Y en esto creo que la gente de nuestra edad se va a sentir súper identificado. Bueno, también hay mucho de baile, hay canto, ¿no? Lo mismo eso. Todos se lo dicen con música y con las canciones. Y las canciones que a ellos los acompañaron durante toda la vida. Júrame Solamente Una Vez, Crazy, Amores de Mis Amores. Son las canciones con las que ellos se van transmitiendo este amor o desamor.